Bueno, con una introducción veremos que los problemas de discrepancias oclusales o de los dientes, ¿no? En los niños o adolescentes ya tardíos y en adultos usualmente requieren tratamientos combinados. No solamente es ámbito de la ortodoncia, sino también de la cirugía automática, donde está aquí el cirujano más ciofacial o el cirujano cabeza y cuello. ¿Por qué? Con el fin de obtener resultados óptimos, estables, funcionales y estéticos para el tipo de pacientes que nosotros vamos a tratar, como los que ven ahí en la pantalla con información. Son pacientes, generalmente se conocen como prognatas, ¿no? Prognatas, pero el patrón de ellos es el patrón 3, ¿no? Y maloclusión tipo 3. Estas anomalías en la posición y tamaño de los huesos de la cara y de los huesos maxilares aparecen generalmente en la edad infantil, ¿no? Como lo vemos aquí a continuación, ¿no? Y se exacerban o se van combinando y se van exacerbando en la adolescencia a estabilizarse en el periodo ya de crecimiento tardío, ¿no? Y se ven mucho más graves, ¿no? En ese momento, ¿no? La prevalencia de esta maloclusión tipo 3 o clase 3 generalmente es en el continente asiático, la mayor parte, llegando a una prevalencia del 13% y 14% en Japón y China, efectivamente. Seguida de la parte latina, ¿no? En Estados Unidos sobre todo, que es el 9.1% y en el Perú tenemos un 6.63% donde en la Amazonía tenemos un 7.5%. O sea que nosotros tenemos la tercera o la cuarta prevalencia a nivel del mundo, ¿no? En cuanto a este tipo de patrón o maloclusión. En la epidemiología de esta anomalía se dice que afectan a las proporciones faciales generalmente y aproximadamente un 5% de los casos pueden clasificar como funcionalmente discapacitantes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el problema de la articulación temporomandibular, ¿no? En muchos de los casos esta articulación se ve muy afectada. También tiene que ver con la parte estética y la parte funcional, ¿no? De la respiración sobre todo. Haciendo un mapeo de la parte de artículos, estuve realizando una revista autodermológica. Y se dice que ya en las poblaciones prehispánicas este tipo de patrón 3 se presentaba, ¿no? Y los, bueno, los pobladores de esas culturas ya lo retrataban, ¿no? Como una persona diferente, una persona que tiene un problema ya estético y funcional en ese caso, ¿no? Vemos aquí algunos síndromes de cruzón que son asociados al pronatismo mandibular, ¿no? No es hasta el año 1899 que el padre de la ortodoncia moderna, el doctor Angle, en su tipificación de las maloclusiones o la clasificación de las maloclusiones como tal, explica la maloclusión tipo 3, que él denomina con ese nombre, ¿no? Y donde se ve, pues, que la mandíbula o los dientes mandibulares están hacia adelante con respecto a los dientes maxilares y causando una deformidad grande en la cara. En ese tiempo, pues, se creía que se podía arreglar esto con movimientos de dientes, ¿no? Con los de arriba, haciéndolos ir hacia adelante, ¿no? Hoy en día sabemos que esto generalmente no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema ya abarca no solo a los dientes, sino también a los maxilares. ¿Qué es el patrón? Acá a rato estoy mencionando patrón y a veces no lo entendemos como tal. El patrón para nosotros es todo lo que permanece a través del tiempo. Son características faciales, características óseas y dentales que se van dando desde temprana edad y que permanecen a lo largo del tiempo y se van a instaurar en el individuo en la etapa adulta. Se van a hacer características ya mucho más vistas o mucho más características de individuos como tal. Este es un patrón, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos fotografías donde están los antepasados de cada uno de los pacientes, ¿no? De los individuos, ¿no? Por ejemplo, en la primera fotografía está el papá, luego el hijo. En la segunda está, pues, la abuelita y luego la mamá. Respectivamente, abajo vemos a la tía materna y la nieta. Y en la derecha vemos, pues, al papá, ¿no? Que tiene el hijito y el hijito luego se convierte en papá y el nieto está ahí, ¿no? Casi todos se parecen, casi todos mantienen un tipo de patrón que a lo largo del tiempo se va a instaurar como tal, ¿no? Ese es el patrón. Algo que permanece en el tiempo a través del mismo. Igual acá, ¿no? Vemos ahí a la abuela materna y a la nieta, ¿no? Y en la foto a la derecha vemos a la mamá y al hijo después, ¿no? Tienen el mismo patrón, tienen la misma forma. Desde edad temprana se ve y se instaura en la adultez, ¿no? Adelante. El patrón ya está dado, sigue. Adelante. Está dado ya en este tratado, ¿no? Del doctor Capelosa, ¿no? En su libro diagnóstico en ortodoncia, ¿no? Capelosa se basa en la referencia del tejido blando, buscando un equilibrio más no belleza, ¿no? Buscando proporciones, ¿no? Un modelo es un conjunto de reglas limitantes, nos dice él, ¿no? Cuantitativas o geométricas. Actuando para preservar la integración de partes bajo condiciones variadas o en épocas diferentes, ¿no? Lo que les decía antes, el patrón es lo que se ve a través del tiempo y se instaura en los individuos. Esos patrones son cinco, ¿no? Como ven en la figura, patrón uno, patrón dos, tres, patrón cara larga y patrón cara corta. En este caso vamos a hablar solamente del patrón tres o modelo tres, ¿no? Los portadores del resalte sagital disminuido entre la maxil y la mandíbula, esos son el patrón tres. En este modelo se incluye a los portadores de la reclusión maxilar y otro natismo mandibular. Adelante. En la parte frontal, lo que vemos es una deficiencia de reproducción cigomática, una ausencia de depresión infraorbitaria. El tercio inferior está aumentado, ¿no? La altura del tercio inferior está aumentada. Y lo interesante de este patrón es que tiene mucho más impacto que el modelo dos, ¿no? Porque una mandíbula grande es mucho más informante, sobre todo en mujeres, que una mandíbula pequeña, ¿no? Entonces tiene un impacto estético, ¿no? Mayor. Adelante. El análisis facial lateral, ¿no?, de este tipo de patrones, nos dice que el perfil es generalmente escóngago, como media luna. El ángulo narazo labial está alterado. Los labios se relacionan también, porque el labio superior está por detrás del labio inferior. Y el ángulo de línea de la barbilla con el cuello también está alterado, donde tiene una barbilla mucho más adelantada que lo normal, ¿no? La preyección cigomática, como habíamos visto, y la producción infraorbitaria están alteradas. La línea, como les decía, del cuello está aumentada. Y el labio inferior está por delante del superior, ¿no? Radiográficamente analizamos este tipo de pacientes también y vemos que el modelo 3 tiene una discrepancia anterior-posterior del maxilar y la mandíbula diferente, ¿no? O sea, están discrepantes. No es que la mandíbula esté por detrás del paciente, sino que al revés. Esa mandíbula está proyectada hacia adelante y el maxilar superior está quedado hacia atrás, ¿no? Donde los incisivos, por consecuencia, superiores o dientes superiores de los anteriores están inclinados hacia afuera y los dientes inferiores, incisivos, están inclinados hacia adentro, con una compensación de los tejidos blandos, no de este tipo de malformaciones, ya que el problema en este caso es el hueso, no son los dientes, ¿no? En análisis de los moldes o de los modelos vamos a ver raramente que tenga una molucción 1 o 2. Generalmente todos los modelos de este característico son de tipo 3, donde los premolares tienen una tendencia hacia mesial, no hacia adelante, hacia la línea media. Y los incisivos tienen una tendencia hacia lingual o hacia atrás. La etiología de este tipo de deformidad o de modelo o de patrón 3, como estamos hablando, tiene alta característica genética, ¿no? Sobre todo, ¿no? Es un 70% de eso. Y los demás factores son ambientales o morfogenéticos, ¿no? La etiología nos da, pues, por ejemplo, aquí tenemos unas figuras de retratos que hemos buscado y esta es la familia de Asburgo, ¿no? Ellos habían sido reyes en la Edad Media de toda Europa y todos eran primos, ¿no? O parientes entre sí. Y tenían dos características, ¿no? Genéticas hereditarias que se heredaban entre ellos. Una de ellas era la hemofilia y la otra era, pues, el prognatismo mandibular, ¿no? Casi todos ellos eran prognatas, ¿no? Entonces, es donde nos lleva a nosotros a entender que este tipo de paloclusión o enfermedad tiene un factor genético hereditario. Sin descuidar el factor ambiental también, como lo es, ¿no? Por ejemplo, Paul Lindbergh dice en su tratado que la lengua tiene una predominancia grande. ¿Por qué? Porque su posición baja a nivel de la mandíbula hace a desarrollar la misma, ¿no? Lindbergh y Aronson también en su tratado dicen que la respiración bucal, ¿no? Exacerba este tipo de maloclusión. Y el doctor Moyers también asocia los problemas nasorespiratorios al problema del prognatismo mandibular. El doctor Franz Van der Linden en el año 1966 propone que los factores genéticos y ambientales inciden directamente en la mormología dentofacial de los pacientes y que los resultados del tratamiento ortodóntico final no van a dar la correcta estabilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, esta parte de la respiración bucal es generalmente muy incidiosa sobre ese tipo de maloclusión. Como vemos acá, para explicar la parte genética, retrocedo, vemos que estos son dos pacientes que han venido al servicio, se están tratando, uno ya se operó, el otro está por operar, si son hermanos. ambos tienen la parte del prognatismo mandibular, ambos tienen la reducción a nivel de la parte del maxilar, no se ve, ¿no? No se ve, ¿no? Entonces, esto nos corrobora a nosotros que es la característica de la mandíbula prognata y la parte del maxilar pre-prognata, ¿no? En dos hermanos. Es, cabe indicar que la mamá también tiene ese problema, ¿no? La clase 3 aparece tempranamente, ¿no? Afecta la autosima del niño, su patrón y su crecimiento se manifiestan a edades muy tempranas, el tratamiento debe comenzar en la niñez, hay controversias ahí, pero hoy en día ya instauramos el tratamiento a nivel ya de entusión temporal. Clínica y radiográficamente se demuestran una mejor oclusal cuando se trata tempranamente, ¿no? Porque nosotros vamos a aliviar los problemas que se están dando a nivel dentario, ¿no? Y afecta en alto grado la estética dentofacial del paciente, ¿no? Como vemos ahí en la figura, ¿no? En la fotografía. Tanto la parte externa como la parte interna. La clasificación de este tipo de maloclusión, ¿no? Ya el doctor Ángel en el año 1899, como lo dije anteriormente, decía que los índices inferiores ocluyen hacia adelante o hacia mesial en su relación normal. El doctor Lichel en el año 1911 ya lo denomina mesio-oclusión. El doctor Tuits en el año 1966 hace una categoría A de pseudo-clase 3 o una no-clase 3 y una categoría B donde hay alteraciones ya esqueléticas de la clase 3. El doctor Rogers en el año 97 divide a la clase 3 en ósea muscular y dental. Los componentes de la maloclusión clase 3 hay factores dentoalveolares y factores esqueletales, ¿no? En cuanto a dentoalveolares, o sea, dientes y hueso alveolar, las alteraciones se dan en secuencia de erupción de dientes, ¿no? Los dientes anteriores erupcionan un poco retrasados y hace que la mordida se cruce en la parte anterior. En cuanto a caracteres esqueleticos, como ven las figuras ahí abajo a continuación, dicen que el 57% de este problema se debe a que el maxilar superior no ha crecido, ósea, se ha puesto retruso, ósea, ha quedado retruso. El resto, las dos figuras de la derecha dan el otro 43%, se divide entre las dos, que dan una protrusión de la mandíbula sola y el último es una combinación de ambas, de ambos efectos, ¿no? Una retrusión maxilar y una protrusión mandíbula. Adelante. Cianóstico diferencial de la manoclusión 3, ¿no? La evaluación dental en la relación molar y el resalte nos da que la relación molar de clase 3 tiene un resalte negativo y en el otro lado una relación de clase 3 con un resalte positivo, decidimos vis-a-vis o infroretroferinados. En la parte 1 se va a evaluar cuando la mordida o resalte negativo o mordida esté cruzada anteriormente, vamos a ver llevar nuestra mandíbula hacia una céntrica, o sea, una máxima retrusión. Y si nosotros vemos ahí una discrepancia entre mí y céntrica, o sea, logramos llevar la mandíbula a que lleven los dientes en borde a borde o vis-a-vis, diagnosticamos que la mordida la mordida es una mordida es una cero clase 3, ¿no? Y cuando no llega a desplazarse hacia la parte de vis-a-vis, es una mordida de la mordida de la mordida de la mordida. Está cruzada la mordida y la sobre-mordida horizontal es negativa. En cambio, la compensada que ven a la derecha es cuando está la parte esquelética hacia delante en los huesos, pero los dientes se han ido a compensarse en una compensación de tejidos blandos que decimos nosotros a vis-a-vis o a borde a borde, ¿no? Cabe indicar que la de la derecha es mucho más tratable ortodonticamente que la de la izquierda. La reclusión clase 3 tiene problemas sagitales, verticales y transversales, o sea, en los tres planos del espacio. En la parte sagital vemos una falta de desarrollo del maxilar superior, o sea, un retronativo maxilar, un retroceso del maxilar y también tenemos la mandíbula que está proyectada hacia adelante, es en el plano sagital. En el plano vertical vemos que puede haber una mordida abierta o por el contrario, puede haber una mordida profunda. Esto en el caso de pacientes que hayan desarrollado su cara alargada o la cara un poquito más brachiofacial. En la parte transversal tenemos también compresión del maxilar, no desarrollo transversal, la mordida se cruza en la parte posterior. Y aquí tenemos los dos biotipos, ¿no? El biotipo de adelante es el biotipo brachiofacial, los dos son platón 3, los dos tienen problemas estructurales, óseos de maxilar y mandíbula, pero uno tiene un patrón brachiofacial y uno dólicofacial ¿a qué se refiere eso? El brachiofacial es un patrón horizontal, la cara está normal, ¿no? No ha crecido en longitud hacia abajo. En cambio, en el patrón tólicofacial, la cara sí es totalmente alargada, ¿no? y presenta pues un componente de mordida abierta. Y para ver mejor y entender mejor este tipo de patrones, vemos acá dos exponentes del mismo patrón, uno con cara alargada o dólicofacial, adelante, esa es la derecha, el de la izquierda con una cara pues horizontal, en un sentido horizontal y crecimiento pues adecuado. cabe indicar que el más difícil de tratar es de la izquierda, el primero, el patrón dólicofacial. ¿Cuál es el tipo adecuado para tratar ese tipo de menoclusión en clase 3? Adelante. Antes se creía que habíamos que esperar a la adecuación adulta o permanente para poder intervenir, ¿no? Ahora, las nuevas técnicas esforométricas y estudios nos permiten ya conocer la evaluación de las estructuras, entonces podemos tratarlo antes, ¿no? Apenas vemos el problema, ¿no? Turpin dice que tenemos que intervenir tempranamente salvo que tengamos estos signos a continuación instaurados en el paciente. ¿Cuáles son? El tipo social divergente, o sea, la cara alargada, tendencia a la mordida abierta, está contraindicado. El crecimiento asimétrico de los maxilares, ¿no? Cuando vemos hiperplasias mandibulares, cuando vemos desviaciones mandibulares o más crecimiento de un lado que el otro también, está contraindicado tratarlo tempranamente. Cuando ya ha terminado el crecimiento, o sea, en la posadolescencia y la clase 3, o sea, la por la que ya se ha instaurado ya ortodócticamente no lo podemos tratar. La severa discrepancia esquelética, ¿no? Cuando la morguía es totalmente cruzada, tampoco. Cuando hay un patrón genético familiar establecido, en esos pacientes no está indicada la intervención temprana todavía. ¿Cuándo tendremos éxito con tratamiento ortopédico, ¿no? Con tratamiento ortodóntico ortopédico. Cuando empiezan tan pronto coopere el paciente. Cuando modifiquemos cerebroóticamente el esqueleto facial, también no es posible. Cuando la finalidad no es posible la finalidad será obtener relaciones maxilares más normales, nada más, o sea, acortar el problema. Así el problema sea genético o ambiental. Siguiente. Metas al tratar, siguiente, siguiente. Metas al tratar tempranamente la clase 3. Perdón, ahí no más. Reducir discrepancia esquelética, conseguir avance maxilar y mejorar las condiciones oclusales. Es lo único de las metas que tenemos que entender nosotros al tratar tempranamente la clase 3. ¿Cuál es el momento indicado? Autores nos dicen que los 4 o 9 años y ¿qué conseguimos en ese momento? Remover factores que guíben el crecimiento del desarrollo del maxilar superior nada más. Cabe indicar y recuerden que el problema mayor de este paciente son el crecimiento, no crecimiento adecuado del maxilar superior. Entonces, a esa edad podemos remover esos factores que guíben ese crecimiento. O cuando los molares y los incisivos estén brotados. Es más fácil modificar los tejidos óleos tempranamente en ese caso. El objetivo de todo esto es lograr una mordida anterior adecuada, o sea, descruzar la mordida y para lograr obtener suficiente espacio para que los dientes ingresen dentro del lato, o sea, alinear los dientes y descruzar la mordida. Ese es el objetivo fundamental en el tratamiento temprano. ¿Cuál es el protocolo y el tratamiento para ese tipo de patrón esquelético, no? Cuando solamente el problema es dental, no es esquelético, se usan brackets para alinear, nivelar, descruzar la mordida. Cuando el problema ya es esquelético o va de la base ósea, se cataloga en dos, leve o moderado y severo. Cuando es leve o moderado, vemos, ¿cuál es el problema? El problema es el maxilar superior, lo tratamos en una fase, fase ortopédica, máscaras faciales, los aparatos funcionales con el fin de hacer desarrollar ese maxilar. Cuando ya está en fase dos, ya no hay, no podemos hacer ortopédia, vamos a una ortodoncia y a una cirugía ortopédica. Cuando en la leve o moderado el problema es la protrusión mandibular, en la fase uno usamos una mentonera, pero solamente está indicada en algún tipo de paciente. Recuerden, los pacientes con la cara alargada, en eso no es indicada. Los pacientes con la cara no alargada o cara mucho más corta si está indicado. Pero ojo, la mentonera no inhibe el crecimiento mandibular, solamente rediciendo el crecimiento. En la fase dos de la protección mandibular, ya vamos directamente a cirugía ortopédica. En la fase clínica severa también vamos a cirugía ortopédica. Aquí, a continuación, vamos a ver unos ejemplos de pacientes que vienen al servicio derivados de los centros de salud o cosas que nos derivan este tipo de pacientes o vienen también directamente aquí con una ortodoncia interceptiva en dentición de cibida primero, vamos a verlo. Es una paciente de dos años y nueve meses con una cara cóncava, una retrucción del maxilar superior, el labio superior está por detrás del labio inferior, como lo vemos ahí. Internamente vemos un hallazgo, que es la mordida cruzada anterior, característica de este tipo de pacientes. Cabe indicar que la pacientita tiene dentición todavía, temprana y en primera fase. Entonces, ¿qué hacemos nosotros adelante? Instalamos algunos dispositivos que nos permiten redireccionar la angulación de los dientes superiores para descruzar la mordida. ¿Qué es esto? Es una placa de plano inclinado, una placa simple que se puede hacer no solamente en el hospital, sino en el hospital o centro de salud, el nivel 2 o el nivel 2-1 o 2-2, ¿no? O maternos, ¿no? Como podemos día en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son los resultados al final? El control de un mes nos da que descruzó la mordida total en la parte de arriba y a los 4 meses se instauró mejor el over by y el over jet adecuado. entonces hemos cumplido con el objetivo de descruzar la mordida y dar la posibilidad de la delineación dental para que los dientes ya permanentes más adelante puedan erupcionar en su sitio, ¿no? Adelante. Otro caso que viene ya es un caso de delineación permanente. Aquí vemos que nuestro paciente tiene una carita pues con poca proyección de los maxilares superiores, un labio superior por detrás del labio inferior, se está yendo su carita hacia abajo, está creciendo verticalmente, internamente vemos una una mordida casi vis a vis y una parte de los dientes laterales ya cruzada, entonces actuamos, ¿no? Adelante. Actuamos con dispositivos que van a hacer el procedimiento de hacer crecer ese maxilar que está hipoplásico, recuerdan, el maxilar superior es la causa mayor de este problema, entonces instauramos tornillos de expansión para que al nivel de la sutura maxilar podamos hacer el desarrollo transversal y antroposterior de este maxilar, ponemos estos tornillos con unos dispositivos adelante que van conectados a una máscara facial externa, es una máscara facial de Petit que nosotros usamos con unas lías que van conectadas al dispositivo interno, cabe indicar que este paciente usa 16 a 17 horas del día su máscara facial y con una fuerza adecuada que nosotros calculamos ahí y se la ponemos en las ligas corregimos el problema del maxilar superior, lo adelantamos, logramos adelantar mediante puertas ortopédicas este maxilar hacia adelante, a ver, vamos a ver cómo quedó, ahí lo sigue usando en cuatro meses de uso, él colabora y los resultados son estos ha desarrollado hacia adelante el maxilar superior adelanto la parte de arriba es como vino nótense y ahora está mucho más estable ha descruzado ese lateral que estaba cruzado y está listo el paciente para la fase de braques era la siguiente fase y se la pusimos aquí comenzamos la alineación ya con las bases óseas mucho más adecuadas para hacer un engranaje de los dientes este caso es otro casito bien parecido pero un poquito más estrepitoso cabe indicar que este paciente no tiene la cara alargada sino tiene una cara horizontal es diferente de la anterior pero tiene una mordida mucho más cruzada como se la ve este paciente sí tiene una cara genética importante porque su hermanita está haciéndose una ortodoncia para una operación y su papá tiene un pronativo mandibular sin embargo no podemos dejar de actuar aquí recuerden que lo que podemos hacer es mejorar o amenorar las discrepancias maxilares y como vemos aquí el problema que tiene instaurado el maxilar superior como se ve en la foto la falta de desarrollo del malar es lo que nosotros podemos actuar instauramos el procedimiento anterior igual un HIRAX que hace una disyunción maxilar véanse en la foto la primera y la segunda diferentes donde ya el maxilar superior se ha ampliado hay un diastema a niveles centrales y el diastema permite que este maxilar transversalmente se amplíe y con los dispositivos esos ganchos que están ahí puestos conectamos adelante a la máscara facial de Pellit y se comienza su uso ¿no? su uso por 17 horas con fuerzas adecuadas adelante y vectores adecuados y tenemos este resultado ¿no? el resultado es muy alentador en este caso pero no nos confiamos porque este paciente recuerden tiene una carga genética importantísima ¿no? o sea no podemos hacer mucho en la mandíbula pero si en el maxilar superior podemos hacerlo desarrollar pero esa mandíbula no sabemos cuánto va a desarrollar más adelante ya que tiene carga genética ahora había una población que nosotros sabíamos que podíamos camuflar a pesar de ser un factor esquelético los dientes han compensado eso o sea están acercados están casi vis a vis o borde a borde adelante como en el caso de esta paciente ¿no? esta paciente que no quería someterse a una cirugía ortonática la calificamos la analizamos y vimos que podíamos camuflar el efecto solo dentario no podíamos camuflar el efecto óseo ¿no? o resolverlo entonces optamos adelante optamos por adelante sigan a poner la aparatología del caso los branques en la parte superior para comenzar a adelantarlos los dientes superiores hacia adelante hacia mesial sigan optamos en la parte inferior por poner el branque pero hacer extracciones ¿para qué? para retroceder el segmento inferior y comenzamos la alineación ¿no? la alineación y la retrucción de la parte inferior sigan ahí vamos consiguiendo ya resultados sigan más ¿no? se van cerrando las brechas de la extracción como ven y jalamos todo el segmento ante el inferior nada más y ahí podemos lograr un sobrepase adecuado un overlieg adecuado ya cruzamos la mordida en este caso ¿no? y tenemos todavía espacio para seguir retrocediendo el maxilar inferior los dientes inferiores hacia atrás ¿no? eso se llama un camuflaje porque solo estamos actuando a nivel dentario no estamos haciendo nada por la parte ósea bueno ya yendo a la parte ya quirúrgica porque hasta ahorita hemos visto la parte dentaria la parte ortopédica y los pacientes camuflables vamos a ver al resto de pacientes que no se pueden tratar ortodónticamente o solucionar ortodónticamente en este caso ya vamos a hacer uso de la cirugía ortodonática en este hospital tenemos un servicio de máximo facial y el servicio también de cabeza y cuello con los cuales podemos trabajar para desarrollar este tipo de pacientes ¿no? el doctor Angley ya a finales de su existencia ¿no? en el siglo XX decía ¿no? que al hablar de un paciente que se había sometido a algún tipo de tratamientos quirúrgicos explicaba cómo se podía haber mejorado los resultados si se hubiese empleado aparatos ortodónticos y férulos eclusales en este tipo de pacientes adelante este es un artículo que encontré revisando la historia en el primer congreso internacional de ortodoncia del año 26 en Nueva York Miguel y Peroria mostraron evidencia definitiva de la prueba de resultados obtenidos con cirugía ortodonática y ortodoncia a la vez esta es la paciente que vemos ahí es un patrón 3 como hemos visto con una deficiencia malaria y una proyección de la mandíbula todas las características antes vistas en la exposición en la cual se usaron estos tipos de dispositivos ortodónticos con el fin de qué de nivelar alinear y mejorar la posición de los dientes para qué para que la cirugía ortodonática tenga un mejor acabado en cuanto a la parte dentaria ahí están las técnicas que usaban en ese tiempo se cortaba la mandíbula por esa parte solo se operaba la mandíbula en ese tiempo y el abordaje de extraoral hoy en día ya contamos con técnicas intraorales para no hacer ese tipo de abordaje y los resultados a continuación antes y después se ve que el engranaje de los dientes es mucho mejor mucho más estabilidad para el tratamiento de ortodoncia menos residuos ahí está los resultados estéticos también son grandes hoy en día ya podemos nosotros sacar juzgar eso en ese tiempo no se podía operar el vacilar superior pero hoy en día deberíamos haber operado la parte superior vacilar superior y la mandíbula en menos grado en este caso solo se operaba la mandíbula pero igual tenía resultados adecuados y se resaltaba el uso de la alineación de los dientes para que para tener mejores resultados y estabilidad en el tiempo otro tipo de artículo que encontré el doctor Peter Mills de Atlanta en septiembre del año 69 adelante resaltar el papel de lo que consiste en la corrección de las deformidades dentomáxilofaciales con la inclinación de los dientes la alineación de los mismos con grados y milímetros adecuados para poder tener mejores resultados en la parte de las pacientes ortogirúricos es así donde nosotros a través de los trazados cefalométricos predecimos cómo van a quedar los dientes después de la cirugía ortognática como que lo ven ahí la cirugía ortognática pues no me no soy cirujano más cirugacero para decirles más de esto pero bueno revisando vemos que el año 55 el doctor Oveguezer instaura pues las técnicas quirúrgicas adecuadas en la mandíbula para hacer pues estas cirugías ortognáticas desde el año 35 el doctor Oveguez las mejora y el año 1980 ya se permite en la recolocación de uno ambos maxilares ya se opera la parte maxilar del mentón y también el mentón ¿no? hoy en día estamos usando placas mini placas reabsorbibles en el caso de este tipo de cirugías para poder mejorar las técnicas de la cirugía ortognática adelante cabe indicar que también estamos en el tiempo de la distracción osteogénica ¿no? una técnica que permite pues el adelantamiento del crecimiento de los maxilares o del hueso para mejorar o corregir las deformidades ¿no? en este caso también hacemos uso de los brackets para la alineación de las mismas ¿no? y mejorar este tipo de técnicas que se usa como es la distracción osteogénica ¿no? ¿cómo trabajamos en cuanto al papel de ortodoncia y cirugía ¿no? ortodoncia y cirugía es un este paciente ortoquirúrgico es un paciente más complejo que lo normal ¿no? y contempla un conjunto de actividades donde ortodoncia y cirugía vamos a ir de la mano y estamos involucrados para el cumplimiento de los objetivos ¿no? ¿cuál es el objetivo? de devolver la funcionalidad bucodental y estética para hacerle el paciente generalmente este es un artículo del del cirugía oral y más urbacial ¿no? donde nosotros vemos que la cirugía ortodonática versus la cirugía ortodonática de camuflaje tiene un mejor impacto en los pacientes de clase 3 esquelética ¿no? donde hay menor residiva de los mismos después de la cirugía ortodonática adelante antes el problema de ortodoncia y cirugía era era un verso ¿no? estábamos encontrados en quién trata el paciente quién lo trata mejor yo no quiero que se opede el cirujano yo quiero operarlo etcétera hoy en día ya ese verso es cambiado ¿no? por una interrelación entre los dos las dos especialidades en la cual nos vamos a reunir en tres eventos ¿no? al inicio antes de la cirugía adelante antes de la cirugía como encuentros que se van a dar y al final tres encuentros ¿no? ¿cierto? ¿cómo es la secuencia de tratamiento de este tipo de relación que tenemos con estos pacientes? ¿no? se da una entrevista ¿no? para saber exactamente qué es lo que el paciente desea cuál es el problema específico del paciente un examen dental un examen estético los análisis radiográficos o de registros de modelos y la primera reunión entre ortodoncista y cirujano adelante donde vamos a efectuar un diagnóstico y un primer plan de tratamiento ¿no? la discusión del caso ¿no? luego de eso vamos a actuar en una ortodoncia pre quirúrgica de preparación de este tipo de pacientes para que si en la segunda reunión hagamos un VTO final para hacer la cirugía ortodonática ¿no? y la cirugía en modelos luego se va a dar la intervención quirúrgica donde los cirujanos van a actuar sigue adelante y corregir la deformidad para luego después de un mes aproximadamente continuar con la alineación de los dientes y el engranaje adecuado ¿para qué? para permitir que la recidiva sea menor ¿no? o casi no vaya o hacer clases recidivas no nos afecte el tratamiento esa es la última reunión que tenemos nosotros para ver los resultados específicos que se van a retroceder como decía la entrevista es una de las principales funciones que nosotros cumplimos aquí para recopilar todos los datos que el paciente nos diga generalmente este tipo de pacientes están afectados por su deformidad que tienen ¿no? y vienen por una solución a veces piensan que la solución se va a dar solamente con el tratamiento pero lleva un cierre de aspectos ya mayores ¿no? como el que van a continuación adelante hemos visto revisando la literatura en artículos de psicología sobre todo que el doctor Peterson y Topazian tenían una investigación sobre este tipo de pacientes con deformidades entomaxilofaciales y él catalogaba al paciente con deformidades entomaxilofaciales en paciente no colaborador colaborador y paciente apto ¿no? o paciente negativo y positivo y un paciente que está intermedio para lo cual para su identificación ideó ese tipo de manual donde si el paciente respondía en la primera línea ¿no? en los primeros cuadrantes era un paciente positivo si respondía en los últimos cuadrantes es un paciente negativo y si respondía en la parte media es un paciente que podía tratarse pero haciendo una interconsulta ¿qué significa eso? este tipo de pacientes vienen afectados psicológicamente generalmente ¿no? si la motivación es interna este paciente va a poder tratarse ¿por qué? porque su único su único fin es ser como los demás o sea integrar la sociedad como los demás ser normal ¿no? y con su tratamiento pero cuando el problema tiene un un este desborde externo ¿no? el paciente es negativo ¿por qué? porque él piensa que todo se va a corregir su vida se va a cambiar o todos sus problemas se van a solucionar con la cirugía ortodonática ese paciente es un paciente que apuesta todo a ese tratamiento entonces es un paciente negativo nosotros hoy en día interconsultamos ya la vida de psicología para que vean este tipo de pacientes si el paciente es negativo que no lo pasa cuando ya está positivo si el paciente no ha logrado en su terapia psicológica hacerse un paciente pues este positivo para el tratamiento a veces no lo tratamos ¿no? se pasa con su tratamiento psicológico adelante el examen dental una vez en la entrevista vamos al examen dental generalmente este tipo de pacientes tienen esta mordida una mordida estrepitosa una mordida no característica una mordida que tiene componentes verticales transversales y antroposteriores o sea no fluye normalmente y tiene un apiñamiento severo adelante hacemos un examen estético valoramos el paciente en proporciones ¿no? ¿por qué? porque vemos que las proporciones son importantes para la simetría o la estética actual vemos la simetría del paciente vemos la parte lateral con los ángulos de los labios específicamente para ver cómo está afectado este tipo de pacientes estéticamente más fotografías para valorar la parte funcional del canteo la parte de la mordida y las fotografías de la derecha como ustedes ven se llama sumento verde para valorar la parte de la proyección sigomática o sea este tipo de pacientes están deprimidos en la proyección sigomática o sea no van a hacer una reducción maxilar y a veces en la foto inferior que se llama coronal vemos también tienen desviada la matibula hacia un lado los registros básicos son la fotografía ¿no? fotografía bien tomada adecuada adelante que nos permite valorar y discutir los casos medirlos también registros de modelos donde vamos a nosotros hacer una predicción del apiñamiento o de la alineación de los dientes muchos de estos casos ya vemos la articulación temporomandibular como tal porque está afectada y articulamos los modelos ¿para qué? para ver específicamente los movimientos y la afectación de la articulación temporomandibular adelante y una de las biografías bases o básicas que nosotros sacamos es la panorámica ¿no? donde evaluamos adelante evaluamos la articulación evaluamos la parte de los dientes evaluamos el hueso axilar la parte de las vías aéreas la verticalización de los dientes ¿no? y vemos la compactación del hueso aéreo una radiografía también básica para nosotros es la radiografía lateral donde vamos a predecir el crecimiento de los maxilares en sentido sagital y en sentido vertical hoy en día nosotros también medimos con tomografía tomográficamente a este tipo de pacientes para ver la distancia de desarrollo de sus maxilares entre sí la distancia o la reabsorción de los la articulación temporomandibular y la salud dental y sobre todo el hueso alveolar al que estamos nosotros expuestos en los movimientos hacemos cortes a nivel de articulación sagitales coronales para ver cómo está afectada y los dientes para ver la tabla noce ¿no? ¿siguen? este tipo de pacientes también antes de operarse nosotros tenemos que entender si es que o comprender si es que este paciente todavía está en crecimiento o sea hay muchos pacientes que demoran en terminar su crecimiento o sigue su crecimiento todavía por una cara genética que tienen todavía ellos entonces mandamos a hacer un examen que se llama la hemografía ósea que es lo que nos predice si esas células del cóndilo que es el cóndilo mandibular todavía están en crecimiento o en actividad y que nos van a generar una residiva más adelante ¿no? bueno ese es el primer plan de tratamiento donde nosotros nos planteamos objetivos ortodónticos prequirúrgicos establecemos el mejor objetivo quirúrgico digamos si se va a operar un maxilar o los dos maxilares y establecemos el perfil en el que estamos nosotros vamos a llevar adelante el tratamiento ¿no? los objetivos hoy en día de tratamiento ya no son solamente alineación y nivelación de los dientes ¿no? tenemos que tener en cuenta una estética facial estética dental la salud articular como hemos visto antes ¿no? la articulación temporomandibular tiene que estar en completa salud para tratar este tipo de pacientes y dejarlos también con completa salud la salud periodontal esto conlleva la encía el hueso al violar donde vamos a hacer los movimientos tiene que haber una salud de los mismos ¿qué significa eso? que los dientes tienen que estar posicionados adecuadamente para recibir las cargas oclusales que van a ser sometidos una oclusión funcional donde vemos que los movimientos de oclusión mutuamente protegidas también están protegidas con la articulación y hablando de articulación hoy en día ya hablamos de salud cervical ¿no? de la columna cervical que es una de las posibles causas o causas ya que van a dar una disfunción de ATM ¿no? también valoramos la vía aérea ¿no? porque hay muchos pacientes que tienen pues este comprometida su vía aérea y posiblemente haga una apnea absolutiva del sueño más adelante cuando se les trate o no se les trate adecuadamente y hablamos como último objetivo la estabilidad ¿no? la estabilidad del tratamiento que tiene una alta residiva ¿por qué? porque las fibras musculares y las fibras periodontales todavía tienen una memoria que hace que esto pueda residivar ¿no? para lo cual nosotros hacemos un tratamiento ortodóntico que va a servir de barrera para que este maloclusión reciba adelante bueno el padre de la ortodoncia actual ¿no? el doctor Andrews nos dice ¿no? en algunas de sus publicaciones que los seis elementos es lo que nosotros nuestro gol estándar para tratar este tipo de pacientes adelante ¿sigue? sigue ¿qué son los seis elementos de la armonía no facial? son características presentes en individuos con conclusiones óptimas y rotos balanceados los que en conjunto nos van a dar a todos nosotros metas ¿no? esas metas que van a ser en tres dimensiones para que los índices maxilares se coloquen en su sitio los seis elementos son metas de tratamiento terapéuticas que nos van a dar a nosotros un fin adecuado ¿no? donde podemos a partir de estas metas diagnosticar al paciente planificar el tratamiento que se va a dar clasificar el problema y hacer un tratamiento adecuado del mismo ¿cuál es el primer elemento? el primer elemento dice el doctor Andrews es colocar los dientes en una posición adecuada de angulación y nivelación donde el centro de la raíz esté en el hueso basal no puede esa raíz estar más hacia afuera o más hacia adentro produciendo pues un problema a nivel periodontal ¿no? ese hueso tiene que estar en medio del huesito tanto arriba como abajo del maxilar para lo cual tenemos angulaciones adecuadas ¿no? y milímetros adecuados que nosotros podemos dar ahí como el borde guala que es uno de los límites anatómicos que nos va a predecir si este paciente está en adecuada posición el segundo elemento es ¿dónde ponemos el incisivo superior? en los trabajos de investigación el doctor él indica que la máxima estética o la máxima belleza es cuando el diente en una posición adecuada en su hueso está proyectado a esa línea verde que ustedes ven esa línea verde se llama línea wall esa línea wall que es la línea de la frente o línea clavelar se traza verticalmente y se compara con la posición del diente anterior esa es la meta donde colocar cuando por ejemplo un cirujano nos pregunta dónde colocar el maxilar ese es el límite ellos también lo saben el tercer elemento es el ancho de los maxilares algo muy importante ¿por qué? porque cuando nosotros trabajamos una mordida cruzada no sabemos si los maxilares están en una posición adecuada cuando van a operar transversalmente entonces la línea el elemento 3 nos indica esa distancia que tiene que ser distancia de la cúspide molar palatina del superior a la otra cúspide de medir igual que la distancia de la fosa del inferior a la otra fosa siga el cuarto elemento nos indica la proporción de las alturas altura media altura inferior y posterior tienen que ser iguales entre sí siga y el quinto elemento nos indica la proyección del mentón siempre en una correcta posición del incisivo subinferior trazamos una tangente que tiene que pasar por el pogón o el borde del mentón de tejido duro siga y el sexto elemento es la oclusión que nosotros llamamos las 6 llaves de oclusión de Andrius que nos dan el engraneje perfecto que va a permitir la no residiva o la poca residiva de ese tipo de tratamiento siga ¿cómo logramos todo esto? hoy en día ya hemos perfeccionado nuestras técnicas de valoración de las fotografías o de la parte facial del paciente y ponemos al paciente una postura fisiológica de la cabeza o un PNC postura natural de la cabeza ¿no? y trazamos líneas ¿no? líneas que nos indican que ese paciente está en adecuada posición adelante como es la línea adelante la línea horizontal verdadera y la vertical a esta que es la vertical verdadera donde definimos la posición del estudio cuál es la posición natural de la cabeza definimos los planos marcas cuáles son la vertical y la horizontal verdadera y definimos la marcas de rojo cuál es el punto de la vela adelante en la parte frontal nosotros definimos el plano bifupilar que es paralelo al piso para un plano de marca ¿no? una marca para nosotros medir adecuadamente a través de este plano todas las líneas que nos van a dar las proporciones del rostro ¿no? antiguamente hacíamos este tipo de evaluaciones hoy en día ya no las hacemos adelante ¿por qué? porque nos dan parso positivo por ejemplo este paciente es una clase 3 con una retención maxilar pero aquí en los resultados este me da que es este una aquí en el 5 según este al 5 de arriba el blanco ese signo 5 ese 5 grado nos indica que es una clase 1 ¿por qué? porque esta radiografía no está bien no está tomada en posición natural de la cabeza ¿no? y usamos estructuras internas hoy en día usamos estructuras externas como es la línea glabelada adelante se lo demuestra a continuación ¿no? es la misma paciente con su radiografía usando el plano de Frankfurt ese plano ya no se usa ¿por qué? adelante porque la radiografía y la fotografía no están iguales como ustedes ven ahí ¿no? entonces al no estar iguales nos dan un factor positivo ese factor positivo nosotros lo interpretamos como una falla pues en el plan de tratamiento antiguamente hacíamos eso o teníamos dificultad hoy en día ya con el uso de los planos marcas externas en el rostro hemos superado ese problema adelante adelante ¿qué son marcas y referencias? las marcas y referencias adelante son todo lo que nosotros usamos actualmente ya no usamos estructuras intracraniales porque las estructuras intracraniales varían entre individuos y al variar entre individuos como la base de cráneo nos dan falsos positivos como hemos visto adelante adelante hoy en día usamos la frente la frente como tal y la dividimos en tres formas una frente recta arredondeadas y frentes anguladas para nosotros ubicar el clavela generalmente adelante como este paciente ¿no? este paciente que nos vino a la consulta es un paciente que acaba de indicar que vino de España ¿no? nos lo llevaron acá para que se opere los cirujanos de nuestro hospital nos lo pasaron para ver si es que estaba ya preparado para la operación y nosotros hicimos a ver adelante pasamos las líneas clavelar ¿no? pusimos al paciente en postura natural de la cabeza adelante sacamos las radiografías analizamos de acuerdo a la radiografía adelante ponemos en elemento uno adelante nuestro diente superior sigue yo casualidad miren debería estar donde está la parte verde pero está adelantado ¿por qué? porque lo han preparado no adecuadamente adelante en la parte inferior si está adecuada ¿no? entonces dijimos al cirujano el paciente todavía no se ha preparado para ese tratamiento ¿por qué? porque no habían colocado los dientes en su basal o en su adecuada posición ¿y qué indica esto? al no colocar los dientes en su basal adecuada indica que el adelantamiento del maxilar de este paciente iba a ser poco y no iba a solucionar sus características externas que le molestaban entonces optó por tratarlo y está en tratamiento actualmente ¿no? siga ahí está esa es la predicción siga esa es la predicción de cómo quedaría cuando una cirugía ¿no? ese paciente siga sí, sí adelante ¿cuáles son los objetivos de la rodoncia prequirúrgica? los objetivos son alineación y posición dentaria en la basal osea como hemos dicho antes ¿no? evitar la excesiva intrusión o destrucción de los dientes no todos alineados y nivelados una descompensación dentaria ¿por qué? porque recuerden que los dientes están compensados por el tejido blanco evitar la expansión inestable de las cercadas dentarias y evitar las clases 2 y clases 3 mecánicas cuando tengamos que hacer el tratamiento ¿no? adelante el responsable por el posicionamiento dentario más deseable para el hueso basal en la preparación de la cirugía es la ortodoncia prequirúrgica o sea el ortodoncista tiene que preparar al paciente y dejar el diente en la base óseo basal ¿no? ¿sí? como aquí por ejemplo este paciente que lo tratamos ¿no? este paciente se trató si se hizo las detracciones del caso y se puso en elemento 1 o sea en la protección de hueso basal tanto la arcada superior como inferior y véanse las estructuras o la mordida cruzada se exacerbó cuando se prepara ortodónticamente antes de la cirugía las características del paciente que está camuflado con un tejido una compensación del tejido blando se exacerban se ponen más se ponen peor ¿no? eso hay que avisarlo al paciente siempre ¿sí? lo hacemos en el plano ¿sí? ahí también corregimos la alineación la nivelación y está listo para una cirugía ¿sí? esa es la parte pre quirúrgica para lo cual nosotros hacemos aquí en el hospital ya este tipo de tratamientos a nivel de aparatología de brackets y aparatología fija donde preparamos la alineación antes de la cirugía sigan en este paso hicimos distracciones instauramos aparatos sigan ¿cómo trabajar en este tipo de pacientes retrocedan por favor? ¿cómo trabajar en este tipo de pacientes retrocedan nada más? si no podemos comparar cómo va a quedar la mordida estamos trabajando el marcelar superior a parte del inferior individuales como tal no entre sí entonces ¿qué hacemos más adelante dos? más periódicamente en el tratamiento cuando vemos que ya está quedando pues adecuadamente sacamos moldes esos moldes que van a la derecha los sacamos con técnicas adecuadas como la que ven a la izquierda y los ponemos en ventaja simulamos una cirugía y cuando vemos que esos modelos ya tienen una estabilidad entre sí o sea la mordida está quedando y ocluyendo adecuadamente y hacemos la interconsulta cirugía para que ellos procedan a la cirugía es donde se va a dar el segundo encuentro de que hablábamos entre ortodoncista y cirujano nosotros derivamos eso a una interconsulta los cirujanos van a hacer su VTO y van a hacer su cirugía simulada en modelos y ahí van a predecir cuándo van a adelantar cuándo van a retrasar etcétera por una una simplificación de resultados que ellos manejan y nosotros tenemos que hacer eso pasárselos así como tal ¿no? nótese cómo se ha exacerbado mayor la mordida cruzada y los dientes están paralelos en su hueso o en su hueso al final de la parte prequirúrgica el progreso del tratamiento ortodóntico se toma nuevos registros de diagnóstico o sea nuevos modelos nuevas fotografías nuevas tomografías y radiografías así también permite la identificación de áreas específicas que podrían necesitar ser direccionadas completando los objetivos de la ortodoncia prequirúrgica o sea otro tipo de cosas que nosotros necesitamos como hablábamos antes este tipo de ejemplos que nos puse hace unas láminas atrás este tipo de tratamientos los hacemos aquí ya son los dos hermanos ¿no? que están tratándose acá en el hospital una ya se trató ya está de alta el otro está en pleno tratamiento prequirúrgico la carga genética es importante los hermanos tienen el mismo problema el papá tiene el mismo problema entonces aquí es la parte genética ¿no? ¿cómo lo tratamos? adelante así este paciente está así actualmente su problema se ha exacerbado se le ha avisado se le ha avisado ¿por qué? porque va a ser operado entonces las características faciales se van a exacerbar se van a empeorar ¿no? igual que en ella ¿no? ella ya está operada pero en ella ya lo logramos una cirugía ortognática y una alta del paciente es ella ¿no? en este caso ¿no? ella ¿cómo llegó? ¿cómo se le preparó? ¿sí? ¿quedó? ¿sí? y así queda para antes de entrar a la cirugía nota que todo se corrigió hasta la parte edéntula ¿qué se hace en la intervención quirúrgica? se hace una cirugía maxilar se hace una cirugía mandibular o una cirugía bimaxilar es en la intervención quirúrgica propiamente dicha donde se hace la cirugía de maxilar o una cirugía de lefor que hacen los cirujanos nosotros también entramos a ver a diagnosticar perdón a sacar fotografías para ver cómo nuestro paciente va quedando y la cirugía de OBS que hacen de la parte sagital de rama ¿no? en la mandíbula adelante una vez terminada esta cirugía nosotros los ortodoncistas con los cirujanos ahí procedemos al bloqueo del paciente ¿no? el bloqueo con las lías intermaxilares que nos van a contrarrestar la parte de las fibras ¿no? las fibras o los músculos que van a tender a regresar a su sitio una vez hecha la cirugía entonces esas ligas nos permiten que hacer que la evolución se mantenga ahí hasta que comience a establecerse cabe indicar que estas ligas se usan por 3 semanas 24 horas al día en una porción más o menos de 180 gramos ¿no? fuerza en la fase post quirúrgica o sea cuando nos entregan al paciente ya después de la operación generalmente se han caído algunos brackets generalmente vamos a reposicionar brackets ¿no? para mejorar la alineación ya que ahora si tenemos una relación entre ambos maxilares usamos alabres ligeros ¿no? volvemos alabres menores y los elásticos verticales por 24 horas como ya hemos dicho adelante ahí es la fase post quirúrgica que es el paciente ya operado donde está con sus ligas intermaxilares ¿para qué? para contrarrestar el efecto de la memoria de las fibras y de las musculaturas ¿no? se va a indicar que este es un paciente ¿no? que se operó y tenía pues una desviación de la línea media cuando se operó cuando salió de la operación estaba bien pero miren ahí en la foto primera se desvió la fuerza de la liga no era adecuada y la fibra periodontal por la parte muscular hizo que se desvía hacia el lado inicialmente tenía entonces todo el mundo se asustó todos los residentes vinieron etcétera lo que hicimos es aumentar a 225 gramos la fuerza de la línea intermaxilar y miren en la foto de la derecha se corrigió esa línea media ¿no? al corregir esa línea media todavía los huesos como no van soldados entre sí proceden a ser soldados así en esa posición o sea tenemos ventaja todavía de estas tres semanas actuar todavía con las líneas intermaxilares para estabilizar la parte de la fractura que es así como sale el paciente luego de la cirugía con todas sus placas puestas estabilidad en la parte del condilar una obstrucción adecuada y está en proceso ya de de ese soldado con toda la fractura ¿no? luego ponemos una retención la retención que se pone ¿para qué? para evitar el movimiento luego de los dientes contención removible arriba y fija abajo bueno yendo a la literatura buscamos algún tipo de literatura que nos diga exactamente si estos tratamientos son más efectivos que el camuflaje sí aquí encontramos un meta análisis ¿no? donde vemos que el camuflaje y verso el tratamiento quirúrgico ortodóntico el tratamiento quirúrgico ortodóntico fue mucho más efectivo con respecto a la angulación de los ANV SNV y ML ¿no? de los pacientes que llegan a nuestro servicio ¿no? tratados externamente que son esqueléticos que son problemas estructurales óseos no dentarios y que después de haberlos corregidos residivan ¿no? ¿ese por qué? porque no hicieron una valoración adecuada que el problema no era dentario sino óseo entonces luego de eso vienen aquí a tratarse para hacer su cirugía adecuada ese paciente está en pleno tratamiento así llegó después de una ortodoncia que le habían hecho residivo también indican que la residida se lleva más por el factor neuromuscular ¿no? nosotros ortodoncitas trabajamos sobre dientes que es solamente el 15% del problema los cirujanos trabajan sobre los huesos que es el 25% del problema pero el 60% del problema es la parte neuromuscular y esa parte no la manejamos ni ellos ni nosotros lo que tenemos que hacer nosotros aquí es valorar cómo podemos interferir barreras para que eso esa maloclusión que tenía ya no se residiva o no vuelva atrás adelante esta es otra otra revisión literaria que nosotros encontramos ¿no? donde el camuflaje o sea hacer el tratamiento solo ortodóndico a ver su la cirugía empeora ¿no? el camuflaje del 30.7% empeoró levemente a 28.4% y el grupo que recibió la cirugía y la ortodoncia adecuada de 24.5% mejoró a 33.5% después de la cirugía ¿no? son literaturas que nos ayudan a entender que un paciente quirúrgico o sea esquelético tiene que ser operado ¿no? no puede ser tratado solamente camuflando los dientes ¿no? adelante otro paciente que llega a la consulta llegaba a la consulta y miren es un patrón 3 como hemos hablado toda la posición y le han llevado todos los dientes detrás porque pensando que esto está bien ¿no? y miren que ya los dientes si ven la parte del hueso inferior están por salir las raíces por ahí ¿no? este tipo de pacientes no debe tratarse así debe operarse ¿no? y a este paciente no lo tratamos aquí porque no quiso la cirugía ¿no? quería que le saquen los fracas pero nosotros no se los sacamos porque conlleva que eso recibe ¿no? adelante otro paciente que viene a la consulta con una patología deficiente quisiendo camuflar ese tipo de tratamiento esquelético y no se puede ¿no? le fracasaron en su intento y ahorita está preparándose ya para cirugía autonártica con nosotros bueno un caso adelante que le voy a presentar a continuación que hemos desarrollado aquí es un paciente de más o menos 11 años 7 meses de edad prepuber ¿no? en crecimiento con una maloclusión 3 una desviación una altera desviación de la mandíbula sigue adelante pásalo rápido se le hacen los exámenes intraorales como hemos dicho los estudios radiográficos panorámica la radiometría adelante los estudios faciales la tomografía para ver los modelos los estudios de modelos nos planteamos objetivos de tratamiento y pasamos a la fase pre quirúrgica ¿no? si no hay detracciones en la parte superior abajo vimos que no era necesario hacer detracciones esa paciente tenía un poquito de mal higiene tratamos de luchar todo el tratamiento contra eso pero bueno sigue adelante sigue traquemos todos los dientes mejoró la alineación arriba abajo también entraron los dientes sigue más rápido y ahí valoramos la paciente ya creció un poquito más su patrón se mantiene sigue su deformidad hacia adelante la mandíbula hacia un lado seguimos en la fase va a indicar que estamos esperando su término de crecimiento seguimos la alineación y la paciente va mejorando en su posición de dientes no vamos a corregir el problema esquelético solo vamos a corregir dentalmente para una cirugía ahí ya está a punto de entrar la cirugía ¿sí? sacamos registros radiográficos y se operó ahí se operó y nótense que la mordida descruzó y se alineó la línea media que estaba desde ya hacia un lado ¿no? pusimos elásticos intermarsilares para evitar el residuo sigue y así va quedando sigue hicimos reposición de braques y reposición de arcos nuevos y comenzamos a intercuspidar para ya comenzar a dar real de ese paciente cerramos los espacios los dientes intermarsilares y se acercó el día en que nosotros sacamos la paratología adelante ahí sacamos la paratología nótese no la salud de los tejidos a pesar de que tenía mala higiene mejoró bastante los dientes están en perfecta salud y están en perfecta relación con los dientes de abajo una buena mordida un buen engranaje para evitar la residiva sigue sigue se fijó a retroceder se fijó que la mordida está en dinámica adecuada y está llevando a dinámica la mordida funcional sigue y se puso su contención removible como hemos visto arriba sigue y su contención fija en el marcelo inferior por dentro como lo ven ahí es mucho más estético y mucho más aplicativo para ese tipo de pacientes sigue así quedó la paciente al final sigue fotos finales de la cirugía que le hicieron aquí hicimos la comparación antes y después interno sigue antes y después la parte externa sigue y comparamos ya a nivel de registros una más las medidas sefalométricas que variaron ahí está todo lo que varió y cómo quedó el filo sigue una más este es nuestro equipo ortodóptico del departamento del hospital nacional y polizunales nosotros preparamos los casos con nuestros residentes sigue y vamos a pasar antes de terminar a comunicarles a mostrarles el trabajo de ellos de la residente 3 sobre todo que está por regresar este es un caso que inició ella que esquelético de patrón 3 quirúrgico sigue así lo llevó antes de la cirugía lo preparó al final se operó ella participó de la parte quirúrgica y así se encuentra de alta en el hospital ya solamente para engranar ese tratamiento para terminar ya le va a dar de alta próximamente así es la evolución del paciente antes de la ortodoncia con la ortodoncia después de la cirugía y luego los 6 meses después de la cirugía otra paciente de la misma residente que tiene lo mismo maloclusión 3 patrón 3 siga antes de la cirugía como se preparó ortodónticamente notes la nivelación la alineación adecuada de los dientes tanto de arriba como de abajo siga se va a la cirugía se bloquea la paciente luego de la cirugía siga ahí está descruzada la mordida ocluyendo solamente para se intercuspidar ya y próxima también a ser dada de alta antes y después su evolución ella está muy contenta que había indicado eso su perfil totalmente diferente siga un pacientito de acá del hospital el hijo de una una colega también de aquí que nos puso en su tratamiento aquí entonces que es patrón 3 pero él tiene una desviación de la mandíbula hacia un lado siga se preparó también acá en el servicio sin extracción después de este caso siga antes y después miren antes de la ortodoncia con la ortodoncia pre quirúrgica y luego corregió lo que más se corrigió en él es su la anterodesviación que tenía de la mandíbula siga ahí está y la parte anteroposterior también esa es la cirugía cabe indicar que ese paciente aparte de la cirugía ortognática se le hizo una con directomía alta del lado de la derecha ¿por qué? porque tenía hiperplasia condilar que hacía que su cóndilo siga creciendo ¿no? se cortó esa parte del cóndilo y entonces está estable ¿no? ahí está listo para dar de alta está engranando perfectamente y bueno ese es el fin de todo esto que he querido comunicarles hoy en día ¿para qué? para que estén informados que acá en el hospital Hipólito Unán hacemos hacemos este tipo de tratamientos que pueden ustedes si tienen este tipo de pacientes derivarlos acá en esta casa con nosotros a través de nuestro equipo multidisciplinario podemos tratarlos el patrón 3 en maloculución 3 se da tempranamente se presenta tempranamente así que pueden desde niñitos ya mandarlos aquí para comenzar a trabajar con ellos muchas gracias un saludo